Como quiera De alguna manera Si te busco por aquí Me sabes por allá Lo mismo que yo quiero No me hará su vida Pues... ¡No! 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 Con tu mal comportamiento Te vas a repetir Y claro tendrás que parar Todo lo mismo y vivir Llorarás y llorarás Si nadie te te consuele Así te darás de cuenta Que si te caos ¡No! 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 Y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acordará de ti Llorarás y llorará Si nadie te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañas ¡No! ¡Eh! 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 no no ¡Llora como yo lloré! 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 ¡Llora como yo lloré!